¿Qué es implementar seguridad sin agregar fricción? Implementar seguridad sin agregar fricción es un desafío. Requiere de un buen equilibrio para evitar el tedio de los usuarios o generar el camino alternativo del bypass a la seguridad corporativa. Acceder a las aplicaciones de forma segura y sin enloquecer a los usuarios es posible con Duo, haciendo multifactor authentication con un push o con el método que mejor se ajuste a cada caso de uso. Si bien existen muchas tecnologías de MFA en el mercado, la clave está en la experiencia de uso y en eso Duo no tiene paralelo. De hecho, el 85% de las organizaciones que compararon Duo con otra solución coinciden en que Duo es significativamente mejor. Hoy es posible inclusive proteger la experiencia de usuarios remotos con Umbrella, aunque se conecten en lugares públicos y evitando que tengan que centralizar su conexión por VPN.